...tenista morterense que tuvo un gran 2019, que como todo se vio afectado por la pandemia, como todo deportista y como todo en la vida diaria, y que en este 2021 viene o venía de ser campeona en Oncativo, y este fin de semana se coronó campeona en el Club Generalpa Junior. Bueno, habla un poco de las sensaciones de haber ganado estos torneos, lo que se viene en este 2021, sueños que tiene, metas y demás de la gran tenista de Tiro Federal y Deportivo Morteros. Bien, bueno, vamos a charlar con Angelina Cis, tenista de la Ciudad de Morteros, tenista que representa Tiro Federal y que el fin de semana se coronó campeona allí en el Club Generalpa Junior. Ángel, buenas tardes, felicitaciones por el logro, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola Caito, buenas tardes, bueno, muchas gracias por felicitarme, y sí, muy contenta por el logro. Bien, ¿cómo fue el torneo? ¿Cuántos partidos jugaste? Fueron entre seis y cinco partidos, los partidos duraron más de dos horas, el que menos duró fue una hora y diez, por ahí. Fueron partidos muy duros, porque yo el nivel lo haciendo otro. Bien. Y digo, la final, ¿a quién le ganaste? ¿Cómo te sentiste? Con el físico vengo bastante bien, porque estamos trabajando mucho con el profe, estoy yendo al gimnasio, con el profe estamos trabajando bastantes cosas a la parte de tenística y física, y también estoy trabajando con una psicóloga deportiva que me está ayudando en cada partido. Bien, bien, bien. Digo, ¿6-3-6-2 puede ser la final? ¿Ganaste? Sí, 6-3-6-2. Bien, bien. Digo, ¿fue quizás más fácil de lo pensado, o cómo lo analizás el partido final? No, yo me dieron 20, entre 20 y 30 minutos para descansar, porque la serie final también fue muy, fue 6-4-6-4, fue un partido bastante duro, fue muy parejo el nivel de juego, y después en la final me pude, empecé jugando un buen tenis, entonces pude despejar rápidamente y, bueno, pude estar bien el partido. Bien. ¿A quién le dedicás el triunfo, el torneo? Bueno, se lo dedico a mi profe, a toda mi familia que me acompaña, que si no, para ellos no iría, y al Pichi. Bien, bien. Bueno, digo, me imagino que es importante para vos que, digo, tu familia, tu papá, tu mamá, tu hermano, te acompañen, puedan estar con vos. Sí, este es el primer año que mi papá puede, me puede acompañar algunos abiertos, porque casi siempre trabaja, trabaja en realidad todos los fines de semana, más o menos, y casi nunca podía, y bueno, este año pudo venir, al igual que el Santi, porque Santi tampoco venía. Bien. Así que, digo, me imagino que eso es lindo para vos. Sí, es re lindo. Bien. Bueno, después de un año difícil para todos, como fue el 2020, en donde no hubo competencia, digo, arrancar el 2021, ganando este torneo, y ya venías de ganar otro en un cativo, digo, lo arrancaste de la mejor manera. Sí, por lo menos, es que vengo entrenando todos los días, con el profe argentino, estamos haciendo parte tenística y física, y bueno, después voy a parte, también voy al gimnasio, que también hago más parte física. Bien, bien. Sí, ahora nos estamos preparando para un regional que es clasificatorio a un nacional en Buenos Aires, Macal. Ajá, bien. Ese, digo, tu próximo objetivo. Sí. Bien. Te había hecho una nota la otra vez, en el Conociendo Ando, donde me decías que de grande te gustaría ser tenista profesional. Digo, ¿ese es tu objetivo o tu meta, tratar de lograr eso? Sí, es mi objetivo, es mi mayor objetivo. Bien, bien. Y bueno, y también me habías destacado tratar de ganar un nacional, como otra de las metas. Digo, ¿crees que se puede dar este año? Sí, sí, sigo entrenando como estoy entrenando todos los días, más de dos horas estoy entrenando. Haciendo la parte física, después trabajando también la parte mente con la psicóloga, yo siento que voy a poder ganar algún nacional este año. Bien. ¿Qué tenista de la actualidad te gusta? Si no sé que poner un top 3 de mujeres y hombres, yo pondría a Simona Hale, a Zeykerber y Nadia Podroska, que es argentina y que entró hace poco a jugar al circuito. Muy bien, muy bien. Bueno, Ángel, felicitaciones. ¿Algo más que quiera decir? ¿Destacar algún saludo para tus amigos, para la familia, para el profe? No, un saludo para toda mi familia, que me apoyaron, me están apoyando un montón. Y un agradecerle a mis abuelos también, porque son las que me acompañan, cuando mi familia no puede, porque si no habría torneos que no he seguido. Y un saludo a mi profe, porque sin él no estaría, no hubiese, estaba jugando el abierto. Muy bien. ¿Qué te dijo el profe cuando se enteró que ganaste el torneo? No, estaba re emocionado, me felicitó, después estuvimos hablando de la parte tenística, física y mental, de cómo debe estar en todo el torneo. Pero estaba muy feliz por lo que se le notaba cuando estábamos hablando por teléfono. Muy bien, muy bien. Bueno, Ángel, felicitaciones, gracias por estos minutos y digo, a seguir porque se vienen más torneos y más competencias. La mejor de las suertes. Bueno, muchas gracias y sí, ahora vamos a ir con todo en el regional.